La verdad que es un gustazo de que podamos haber hecho de una vez la fiesta del vino acá en casa, que siempre pasaba algo y no se podía hacer. Ahora ya tenemos todo y bueno, con la colaboración de la Comunidad de Villa Ciudad Parque se pudo hacer y me parece que bueno, es un evento para seguir sumando algo que para nosotros consideramos muy importante que es la vitivinicultura de Calamuchita. Ha crecido mucho su emprendimiento en particular con la nueva bodega, por ejemplo. Sí, obviamente. Nosotros antes hacíamos vino en bodega de terceros, las cantidades eran menores, las calidades no eran lo que nosotros buscábamos. No es que eran malas calidades, pero hoy podemos hacer el vino que nosotros queremos y que estamos totalmente convencidos de buscar el vino de Calamuchita y en eso estamos trabajando. Queremos que dentro de años la historia de esta bodega diga ahí se toman vinos de Calamuchita y vengan los turistas de Buenos Aires, de Santa Fe o del exterior y sepan que hay una referencia más en la Argentina para tomar vino. ¿Se usan uvas producidas acá? Totalmente. Digamos, eso es una de las cuestiones fundamentales del proyecto. Nosotros empezamos el proyecto de hacer uvas y vino en Calamuchita con la consigna de lograr un vino determinado y que sea hecho con uvas de Calamuchita. Porque si no, no hubiéramos dedicado a otro negocio, porque hay muchos negocios mejores que hacer vino. ¿A largo plazo? Es a muy largo plazo, de muy baja rentabilidad y que indudablemente la satisfacción pasa cuando vemos en Restaurante de la Villa, en Restaurante de Calamuchita que están ofreciendo nuestros vinos y nuestros vinos se piden y que la gente le da el plus ese de que está tomando vino de Calamuchita que nos da la satisfacción. Obviamente, como dije antes, tenemos que generar la historia, tenemos que generar el nombre, tenemos que generar que realmente los vinos de Calamuchita sean respetados como vinos. ¿Cuánto hace que usted comenzó su emprendimiento? El emprendimiento de producción de uva empezó en el 2012, de producción de vino en el 2015. Y la bodega esta empezó a producir vinos en el 2018. ¿Cuándo comenzó se imaginaba una bodega? No me imaginaba esta bodega. Esta bodega tiene la impronta de mi hija, que es genóloga, que en el transcurso de estos años, ella fue definiendo que era esto lo que quería hacer. Entonces, esa fue la inyección tal vez que faltaba para decir, vamos a hacer una bodega de esta característica con pensamientos a largos plazos, porque si la hacía yo, obviamente el pensamiento iba de mucho más corto plazo. Esto es una bodega hecha ya con un pensamiento familiar, con un pensamiento de larguísimo plazo. Hoy estoy yo, está mi hija, mañana estará mi hija, estarán sus hijos y eso es lo que realmente queremos transmitir. ¿El vino recomienda de vista grande? Todos, me va a decir. Todos, cada uno tiene su característica. Obviamente que depende de cada uno, de los gustos. Nosotros, esto puede sonar medio a vanidad, pero si el vino no está bueno, no lo envasamos. O sea, vemos si lo consumimos nosotros, si lo compartimos como amigos, así, pero no comercialmente. La calidad está por arriba de todo y todos los vinos van a tener un estándar de calidad definido. Después que gusten o no gusten, es otra cuestión. Nosotros apostamos a hacer vino de calidad y que gusten. ¿Cuándo lo distribuyen? En este momento, la distribución es regional. Avanzamos hacia Córdoba, hacia Río Tercero, hacia Altagracia, pero hemos participado de algunos eventos en Buenos Aires, en Mendoza, y nos ha ido muy bien, así que el futuro depende, ¿no es cierto?, de cuánto aguantemos para poder incursionar en esos mercados. ¿No se pudo evitar que se meta un poco la campaña política también a poco de las elecciones y con muchos candidatos justamente pensando en los comicios? Sí, yo en realidad acá te agradezco la pregunta porque en cierto modo yo pretendo que esto sea una fiesta del vino y la vid, como su nombre lo dice. He tratado de decir en mi discurso que el lema de la bodega es vino para la memoria y le he tratado de transmitir a quienes están toda esta gente en campaña política que no se olviden, que tengan memoria, que en Argentina pasaron cosas lindas y pasaron cosas muy feas, pero seguramente que si hacemos la conjunción de todo eso y lo recordamos, podríamos tener políticas mucho mejores y que nos saquen adelante. Eso fue el único mensaje que yo podía transmitir desde este lugar en una organización que yo no tuve la responsabilidad de las invitaciones, pero que bueno, ya que estábamos lo dije y me siento tal vez tranquilo por poderlo haber transmitido.